Hola soy Insustado, te saludo desde el 4025 Troy Highway aquí en Valerio's AutoCell. ¡Comenzamos! Esta semana te traemos esta Hummer 2013 súper equipada con asientos de pie y televisión. Llámanos para saber el precio especial al 334-649-4222. Así es, tenemos este Hummer 2013, un auto utilitario de la GM con motor 3.5, con tanque de capacidad de 32 galones y remolque de hasta 8200 libras, color negro, muy equipado, automático, asientos en piel, televisión DVD. Suspensión modificada, rindes cromados. Llama ya a 334-649-4222 para el especial de esta semana de este Hummer 2013. ¿Tienes ID vigente de tu país? ¿Comprobante de domicilio y comprobante de trabajo? ¿Estás aprobado? Pues vente a Valerio's AutoCell. Ahora te presento esta GMC Sierra 2012, lista para el trabajo o ya sea para la familia, ya que cuenta con doble cabina. Es una Sierra GMC 2012 con motor 5.3, con potencia de 195 a 403 caballos de fuerza. Con capacidad de un tanque de 34 galones, con capacidad para 15 millas por galón en ciudad y 22 en highway. Doble cabina, muy amplia, lista para el trabajo o para... Ahora estamos en el 4530 Troy Howe en Valerio's AutoCell. Te presento esta F-150 XLT 2011. Llévatela en cash en 10,400. F-150 2011, lista para el trabajo o también para la familia, con transmisión automática de 6 velocidades. Tanque de 36 galones. Remolque de 5,000 a 9,000 libras. 17 millas por galón en ciudad o 23 en carretera. Llévatela ahora. Aquí en el 4530 de la Troy Howe en Valerio's AutoCell, recuerda, tenemos sistema de apartado y todos los autos y camionetas tienen garantía por escrito. Así que llámanos al 334-593-2009. ¿Estás buscando una VEN para el trabajo? Tengo esta Express VEN 2013. Llámanos al 334-593-2009 para el precio especial de esta semana. Y para la gente que está buscando una VEN de trabajo, está esta Express VEN 2013. Transmisión automática de 4 a 6 velocidades. Tanque de combustible de 31 galones. Capacidad de remolque de 4,300 a 10,000 libras. Llama ya al 334-593-2009 para el precio especial. Aquí en Valerio's AutoCell, 4025 Troy Howe, 334-593-2009. Recuerda, nos vemos la próxima semana en el Auto Show de Valerio's AutoCell a la 1 de la tarde en Radio Estrella Digital. Si tienes alguna duda o pregunta acerca de los carros que mostramos hoy, llámanos al 334-649-4222. ¡Te esperamos! En busca de una autocamioneta o van para el trabajo, pues ven a Valerio's AutoCell, el dealer con Buy Here, Pay Here. Tienen fácil financiamiento, atención amable en español y cuenta con 3 localidades accesibles. 4025 Troy Howe, 4530 Troy Howe y 43801 Wetumpka Highway. Con el teléfono 334-649-4222. 334-649-4222. Valerio's AutoCell, aquí de seguro te llevas lo que buscas. Belaisx нормas. Cuidado se seventy cuatro 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 cuatroło hallo.